Nosotros somos el futuro, bienvenido a nuestro mundo de Champions League. Esta chisla no somos buenos, aviso a mis seguidores, cámense la cara que voy a escupir veneno. Con el mástir, con maníacidad la voz es terrible, nos sentimos insuperables, nos sentimos intercambiables. He visto miles crecer, trifón desaparecer, al fin de todo se resumen uno mismo. Que el tiempo no vuelva atrás, que dura en la realidad, y las necesidades ahogan en el abismo. Por eso vive presente, pensando diferente, con la vida fuerte en el futuro. La esquina está para siempre, de una ruta arrepiente, y de repente perdemos lo más oscuro. Tírame la música DJ. Pum, 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 pum. Pero que tírame la música DJ. Pum, 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 pum. Tírame la música DJ. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pero que tírame la música DJ. Pum, 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 pum. Pero que tírame la música, reviento la paqueta. Con los ojos en black y rapa, para la bitrometa. Con los ojos de grau, los que más respetan. Más niggas y el más tigre la meta. Yo respeto en discoteca, DJ comes, la tiguería está completa. Tiene un gato lo de como en la cafeca. Ra, pa, 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 pa. Suena la toneta. Reca, le estoy sacando maniguita. Reza porque no nos trae. Yo soy bajes y casados de monstruos. Y el matado de animales. Tírame la música DJ Perú y tírame la música DJ Tírame la música DJ Perú y tírame la música DJ Oye loca, no se ve en la casa, está súper caliente Y escupe los dientes con este elemento Que la verdad es que la cantidad ranfea Y cuando la grabas, siempre la batea Oye loca, no se ve en la casa, está súper caliente Y escupe los dientes con este elemento Que la verdad es que la cantidad ranfea Y cuando la grabas, siempre la batea Tírame la música DJ Perú y tírame la música DJ Perú y tírame la música DJ DJ Combs Indestructible, indeterminible Por no dar un vida al calibre Todos se fundieron Porque le quitamos el fusil Se entendió Se entendió Anormal Nosotros producimos por el nivel mundial DJ Combs En otro estado mental El matí Con un manigacía El flow cabrón Con la melodía DJ Combs Yo lo siento La verdad es que lo siento Pero se pararon de la mesa Y se quedaron sin asiento Puro vernero Con internacionales Tatuando generaciones Tú sabes que le cantan Yo no me adoro de leones Déjalo ahí DJ Combs